Lidia, lo bueno que aceptó Lidia, se espera más de algo así, calidad, a mí solo me dijeron de que la trajeramos, así es, y por eso viene por acá, está nerviosa Lidia, ya casi llegó, no se imagina, no se imagina nada, no, no, nada bueno, yo digo que aquí, para que no quede muy cerca, bueno entonces bajen pues y le van a tapar los ojos a una chica Lidia, de este lado pueden salirse, porque está por acá Lidia, con los ojos, con las manos, este doble, es lo que traigo en las callas, este doble, alcanza, ay no va a alcanzar, yo la voy a llevar así, así camine, yo la voy a llevar así, pero no vayan a botar a Lidia, deme la mano, yo le voy a ir guiando, no confía, se me quita la mano, mire pues aquí es una subida, ah, como que vas subiendo, despacio, apérense, doble, espérate, no espérate, despacio, empujela tío,itty tío no esta la sombría, aunque sea descompuesta, Todavía no hubo una captura ahí Ahí está Ahí está ¿Alguna gorra, tío? Vaya, pero de todos modos No puedo más hacer nada Dejen ahí para que se... Igual no podemos cambiarlo A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Surpresa! Mira, yo te quise preparar algo con las chicas Las chicas me ayudaron Y entonces yo sé que tal vez La otra vez Dije que me disculpara Pero no, entonces hoy te preparé un detalle Para algo bonito a tu persona Y de preparar ese detallito Espero que te guste Y espero que me puedas perdonar Por lo que te hice yo Y hace unos días Y pues te ofrezco mil disculpas De todo corazón A ver si le gusta este lirio ¿Qué le pareció? ¿Está bonito? ¿Te gusta nada? Sí, está bonito Sí, lindo Y qué romántico Cuando nos llevan bajo la lluvia Ay, qué lindo usted es Llorando bajo la lluvia Y nosotros somos No, yo no Así es Así hay una música Ah, sí Pero, es romántico usted Sí Ay, no, sí está recio ¿Pero ella no ha hecho nada? ¿Quién? ¿Ya dijo que era otro? Que bonito, pero de que lo esquifara, ¿sabes? Si, pues yo le dije, le ofrezco mil disculpas de todo corazón y le dije, está bien mi huella y ella me... No, es la verdad que me ha hecho rato encima y por eso que... ahorita ya, ahorita que me ha ido a su casa a hacer la limpieza y la baile tiburosa todo, me ha sentido triste y por eso le... ¿Lo va a instrupar, Lidia? ¿Sí? ¿La verdad sí? ¿Sí lo va a instrupar? Sí, lo va a instrupar ¡Eh! ¡Aunque la atrasamos! ¡Ay! 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 ¡Que siempre se escuche! La música es romántica ¡Ay! 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 Ayúdenme aquí, tío a tapar el micrófono, por favor Bueno, este... Vamos a ver qué hacemos Bueno, miren, ustedes después de todo, tocó que lo trajeran así para acá, donde no cae mucha agua que es este arbolito Siempre cae, va usted Pero no mucho, pero ya es menos Ya es menos, pues Ya es menos, pues Ya es menos lo que cae No puedo agarrarlo Espérame Bueno, Lidia, entonces le gustó la sorpresa del chino que estaba mojándose Estaba bonito Bueno, siéntense, pues coman ahí un poco para después... Siéntese, Lidia, siéntese Está chido aquí Vamos a ver de acá, porque aquí se ve muy oscuro ¿Qué hay una coca? Desperse Ahí está No, 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 no Ahí Chila ahí Sí, eso Y acá, mira, ahí ¿Será que se ve ahí mejor? Sí, se ve mejor, porque ¿Qué está viendo para acá? Vamos a ver la... Ah, sí queda Ahí está Bueno, pues Qué bonito va Qué romántico usted Gracias, pues a la verdad sí Me gusta, me gusta ver un campo así, verdad Que a mí siempre me ha gustado la naturaleza Pero hoy en este vino Este... O sea que más Me vine yo Junto con las chicas A prepararle algo bonito Y pues, gracias chicas que me acompañaron Y pues... De nada, chino Incluso el tío Que lo creces chino Valora lo que... Lo que... La oportunidad que te están dando, pues Exacto No, no es fácil Que no la vuelva a regar Ajá Sí, hombre, eso es lo que vamos Chino, ya no lo vuelva a hacer Ahora piense muy bien Antes de actuar Cabalpe, así es Ajá Bueno, Lidia Qué le estaba diciendo hace un rato Al chino, por si no se escuchó Que me había sentido triste Que ya no... Por eso que... Ahorita que ya no iba a hacerle la limpieza Me había sentido triste Que no había... ¿Le hizo falta entonces chino? Sí La verdad sí ¿Y lo perdona entonces? Sí Sí Ah, chica Al menos valió la pena Sí Sí Chino, denle el pastel Pues para que coma Para que coma O coma Esapen el agua Porque igual ella no puede ¿Verdad? Sí Sí Sí, porque Las aguas vienen tapadas Chino Ah, sí ¿Y por qué vas a tapar? Pero dientes ¿Cuál? Sí, tío ¿Eso se puede tapar solo aquí? ¿Ten vez el tío les hace el favor? Este... El tío no puede ¿Entiendes? ¿Miren? ¿Cómo viene tapado esto? Talla Ay, ya me duele esta mano ¿Ves? Ya me duele mucho Ay, ya me duele mucho Ay, ya me duele mucho Ay, ya me duele mucho Es que miren ustedes Que esto es nuestro aparato De toda moja Está bien ¿Ya lo estapó? Ya Aquí está tapándose un poco Pásame otra Pásame otra Ay, Dios ustedes Si todavía nos demoramos En ir a traer a la lidia Y no quería Chino No quería la lidia ¿No quería? No quería Ay, Dios Dijo, ah, está ocupada Haciendo la limpieza Dijo, pero nosotros Le estuvimos convenciendo Ahí hasta que dijo Que sí Gracias, gracias ¿Puede tapar el agua? Sí Mira, tío inteligente Ah, sí Por allá Por allá Ya dejando Ya dejando Le va a hacer ¿Cómo le iba a tapar la lidia? Ya veo mi inteligencia Ah Pero ahí no le voy a hacer la llave al carro Se va a pandear Se pandea Bueno, ustedes Fíjense que después de la mojada Vamos a hacer un video Donde le quitemos toda la pintura a la Ingrid Exacto Para ver cómo se mira su pintura Igual ya se mojó Me mira hermosa siempre Ay, a ver Ahí está Me llega, a ver Me llega Porque ya se le está regando Sí Siempre soy hermosa Pintura con pintura Soy la misma Tú hago No la puedo tapar No puede No la puedo tapar No la puedo tapar No la puedo tapar La liria se nota que tiene frío. Ya me estoy mojando ya. Sí, más cola, pero si llegue nada. Qué día es. Chino, muchachino, está salado. Primero se va a la caer. Qué panto, por Dios. Qué será, pues, chino. Bueno, pues, este es el último abestro y ya me perdonó, entonces, ya estoy feliz, ya estoy contento. ¿Ya no la vas a regar de nuevo? Ya no. Espero que ya no vaya a hacer lo mismo, chino. No, ya no, ya no. Es que yo pienso que él no lo hace así a propósito, a propósito, como que se deshundir, se lo va la boca. A veces no piensa las cosas, pues, y como que se va de una vez así. ¿Qué pasa? Que el chino actúa puro niño, usted. ¿Verdad? O sea, que a él se le olvidan las cosas. Puro follito mojado. Ay, no sé. Ahí si se mira, tu mano va a caer yo aquí. Miren, ahí sí se ven todos, ves que cuando estaba enfocando ahí no se miraba todo. Disfruten, ahorita ya no está lloviendo, vea, ya calmó el agua, usted. Ya, ya calmó. Solo era cuando veníamos que estaba comenzando a llover. Para la cara. Un poquito, tiene casi, no. Bájame, lo quito dejo. Ya paré que estaba haciendo competencia. A ver que no termina mal luego. Ay, no. Y sabe los gustos de la Lidia, el chino, porque dijo que Pepsi. Sí. Pepsi, porque a ella le gusta la Pepsi. Y es cierto, vaya, solo Pepsi tomo. Y hasta el Pepsi, el que cogió él. Ay, Coca. Ajá. De sabor no me gusta. Ah, no. Sí. Solo la dañina. Solo de otra, claro. Sí. Ay. Qué susto. El chino. Y el corazón rojo, ¿por qué? Uy. Ah. Este es el símbolo de mi corazón. Sí, más que todo, sí. Ah, bueno. Ay, no mucha. A ver en qué van a terminar ustedes, porque esta vez sí la había fregado a chino, pero... Siempre yo la fregué, pero no. Ya estuvo, creo que ya está su destornado y pues ya no la voy a fregar de nuevo otra vez. Ya no. Ya no. Ya va a llegar donde chino usted, Lidia. Ya. 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 ¿Crees que lo que pasa es que uno también, uno se siente triste por la amistad que tiene uno, pues yo de un solo de repente, este, se queda uno ya sin nada, va, entonces... Sin la persona. Sin la persona, más que todo, entonces, este... ¿Y por qué? Porque yo reconozco mis errores. Y eso es lo bueno. Ajá. Sí. Y qué bueno es Lidia que lo haya disculpado, porque es humano, de verdad, cometer errores, si ya, chino ya le pidió varias veces disculpas y qué bueno que al fin de tanto va lo disculpó. Sí. Porque chino sí se miraba súper triste. Cuando llegaba no me había que ni aliento de hablar. Le hacía falta. Y ni grabábamos casi con él ahorita esos últimos días, porque él estaba bien deprimido. Y decía. Sí le hizo bastante falta a la Lidia. Ajá. Ya se había acostumbrado. Pero la Pepsi no va a gastar más. Le va a dar fuerza para chino. Ah, sí. Estoy feliz. Entonces, nosotros vamos a dejar este video hasta acá y vamos a continuar ahorita. Está mojando, se actúa. Es real. Real. Todo es real. Es real. See ya. Sansa Jobs. Eso es, la площ בכ nem pueden contar. AmSpвон XV, pero vemos una buena idea. Gracias.